Chalaura Pues la web Chalaura, chalaura.com, que estamos muy locos, bueno estoy muy loco, porque tampoco somos tantos. Siempre y últimamente se dedica a entrevistar a los jóvenes guitarristas que, entre otros, por ejemplo, se alzan con el bordón minero. Pero no es el único premio que tiene Álvaro Mora. Álvaro Mora, que está hoy con nosotros, tiene bastantes más y es, como suele pasar, insultantemente joven. Así que le decimos a los aficionados y aficionadas a la guitarra que se queden con la matrícula de este chaval, porque creo que va a dar bastante guerra en los próximos años. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, muy buena. Pues muy bien, Pablo. Muy feliz, ¿cómo me puedes decir? Bueno, eso me gusta, que estés feliz. ¿Tú eres onubense, no de Moguer? Yo soy onubense, yo soy de Moguer, sí. Sí. Como Juan Ramón, ¿no? Como Juan Ramón Jiménez, de la tierra del poeta. Una tierra con mucha poesía y con mucha solera y con mucho arte. Efectivamente. Bueno, hay mucho arte, mucha poesía y mucho flamenco, porque hay bastantes artistas de Moguer, yo creo, ¿no? Pues sí, Moguer siempre ha sido una tierra muy ligada al flamenco. Yo siempre he dicho que es una tierra muy flamenca y muy rociera. Entonces, eso yo creo que la dota de esa flamencura y de esa solera que yo te decía anteriormente. Moguer tiene un festival de una tradición, de muchísima tradición, de muchísimos años. No sé por qué edición puede ir ahora mismo, pero el primer festival se hizo en el 75, o una cosa así. O sea, que tiene muchos años. Además, tengo la suerte de estar muy ligada a la peña. Claro, es lo que te iba a preguntar. Tiene una peña, ¿verdad? Tiene una peña. Además, curiosamente, no se llama peña flamenca. Se llama peña de Cantejondo. Ajá. Se llama peña de Cantejondo de Moguer. Y bueno, creo que nació en el año 75. Y bueno, yo siempre he tenido la suerte de estar muy ligada a esa peña. Primero, porque mis inicios fueron allí. Y fueron allí concretamente porque mi abuelo siempre ha sido muy aficionado al flamenco. Y bueno, estuvo en ese proceso de fundación de la peña, estuvo mi abuelo. Vamos. Ajá. Y mi abuelo está ligado a la peña porque, gracias a Dios, actualmente vive. Ah, muy bien. Oye, ¿y en esa peña tú has llegado a ser guitarrista? Eh, bueno, o sea, yo he salido allí, empecé allí y trabajé allí. Incluso he estado varias veces en el festival. Además, recuerdo que es súper joven. Pero digo porque muchos guitarristas me dicen que ahora empiezan peñas acompañando a todo Cristo. Cantadores buenos, medianos, malísimos, buenísimos, aficionados. Y que eso es lo que más le ha curtido. Hombre, sí, mira, yo empecé ahí a tocar la guitarra. Pero empecé, me empezó a enganchar el instrumento y bueno, y años después tuve como unos años que no fui a clases así oficiales a la peña. Pero a los pocos años entró Jerónimo Segura en la peña de Cantejondo de Moguera a dar clases de cante. Recuerdo que era recién ganada la lámpara. Y entonces, pues claro, yo como él había ganado la lámpara, yo lo seguía de hace muchísimos años. Y me gustaba, pues yo le pregunté a él que si yo podía acudir a sus clases de cante a tocar. Y bueno, pues ahí me pegué muchísimos años. Y bueno, y a día de hoy todavía frecuento esas clases por muchos motivos. Primero, porque trabajo en la peña con Jeromo como guitarrista acompañante. Y segundo, porque creo que es un sitio donde aprendes a cultirte, claro, porque le toca a mucha gente de muchas formas. El que afina, el que no afina, el que va a compás, el que no va a compás. Y quieras que no, pues acompañas todo, porque son unas clases tan completas. O sea, que no se da fandango de huelvas y se vean las tres cosas. O sea, que yo cada vez que voy allí, pues toco por Mariana, toco por Serrana, toco por Siquirilla, toco por Sobeaza. Entonces, al final, es una manera de tener presente, una de las maneras de tener presente todo eso. Aparte, pues aparte de todo eso, el trabajo, el tablao y todo lo demás, claro. Claro, oye, qué interesante, porque además Jeromo, imagino que luego también te daría clase, porque has estado en la Fundación Cristina Jerez, ¿no? Bueno, yo no estuve en sí en la Fundación Cristina Jerez, yo estuve ahí en el año 2014 o 2015, si no recuerdo mal, perdonadme la fecha, pero yo gané un premio, además fue el primer premio que gané, el primer premio de la Federación de Peñas de Sevilla, y ese premio tenía una beca en Cristina Jerez. Tenía una beca, si no recuerdo mal, creo que era anual, pero yo no la pude cursar porque, claro, yo era muy pequeño, yo estudiaba en el instituto, y aparte de estudiar en el instituto, pues estaba en el conservatorio, entonces me era imposible a la Fundación. Pero, escúchame una cosa, a pesar de haber ganado ese premio, ¿no te la podían posponer para cuando acabaras el conservatorio o el instituto? ¿Tenía que ser ese año? No, lo curioso es que yo lo que hice fue aprovecharla en un curso de verano, porque, claro, yo después me fui a ser superior a Córdoba, entonces fue como una cosa ligada detrás de otra, y como que no encajaba el puzzle hasta ese momento, pero lo aproveché en ese curso de verano. Entonces, a mí ese curso de verano duró un mes, pero fue un mes muy intenso, y que me puso, me dio onda de muchas cosas, ¿verdad? De muchísimas. Y hay dos cosas que yo creo que son fundamentales y que me tienes que aclarar. ¿Cuándo y por qué entra el maestro Riqueni en tu vida? Y ¿cuándo y por qué decides no solo tocar la ventana, sino apostar por los concursos y el concertismo? Porque ambas cosas han dado muy buenos frutos en tu carrera. Entonces, por partes. Maestro Riqueni. Pues mira, lo de Rafael, como todo en la vida, son coincidencias, creo. Entonces, recuerdo que fue una cosa, una anécdota muy curiosa. Y bueno, yo, era mi cumpleaños, recuerdo, y entonces una persona ha llegado a mí, pues me regala, me hace un regalo, y el regalo curiosamente es ir a ver al niño Miguel a una residencia que por entonces él estaba, que era en Tarsis, un pueblo... Sí, hombre, por supuesto, casi consigo yo ir a entrevistarle entonces, que compartí habitación con Riqueni. Claro, pues ahí va el kit de la cuestión. Entonces me regalan, bueno, me hacen ese regalo, que a mí me hace especial ilusión. Voy ese día allí, y bueno, pues por circunstancias de cosas de Miguel y tal, pues Miguel no me puede atender porque se encontraba enfermo. Ya por esa época Miguel estaba ya bastante enfermo. Además, murió poco después, muere, ¿no, Miguel? Bien, entonces estamos hablando del año 2013, si no me equivoco, porque yo estaba entonces haciendo lo mismo que tú. Sí, pues puede que fuese ese año, ¿no? Claro, yo todavía no conocía a mí a Geromo en esa época, personalmente. Bueno, pues entonces voy, no me puedo atender, y bueno, pues ya nos íbamos y tal, y me dice una persona de allí que no me fuese, que estaba Rafael Riqueni, que él me atendía. Claro, yo digo, yo no sabía que Rafael estaba allí. Claro, yo era muy pequeño, no sé, yo tendría 14, 15 años, puede ser. Entonces me atiende Rafael. Y bueno, pues ahí empieza, ahí empieza el vehículo, a él le gustó mucho mi, bueno, pues mi, no sé, no sé lo que le gustó de mí, o, total, que hicimos buenas migas a partir de ese día. Por cierto, luego Miguel se unió, porque Miguel se encontró mejor y bajó atendiendo, total. Ahí queda la cosa. Vaya, vaya, vaya experiencia, eh. Es muy curiosa, una experiencia. Cada vez que la cuento me parece súper curiosa. Bueno, pues ahí queda la cosa. Pasa un tiempo, yo no tengo contacto con Rafael para nada, y un día, pues, me dice mi madre que ve un cartel en Facebook, que Rafael Riqueni da una masterclass aquí en Sevilla, y me apunto a esa masterclass. Cuando llego, él me reconoce, y al salir de la masterclass me dice que no vaya a llamar masterclass, que él lo que quiere es que vaya a su casa con él, y bueno, pues que compartamos y tal. Y bueno, pues ahí empezó todo. Ya empecé a ir a su casa de manera más continuada, y ahí empezó nuestra relación, con la suerte de que años más tarde conseguí trabajar con él también. Sí. Tengo la oportunidad de trabajar, incluso hice algunos conciertos como de telonero. Él me dejaba hacer solos de guitarra para abrir, y después continuaba él. ¿Llegaste a tocar como segundo guitarra suyo? Llegué a tocar como segunda guitarra, además, fue en la Suma Flamenca de 2017, en la presentación de su disco Parque María Luisa, en Madrid, en la Suma Flamenca, en la Sala Verde de los Teatros del Canal, fue el primer concierto que hice con él como segunda guitarra. Y antes hacíamos conciertos, o sea, él hacía conciertos como en solitario, él solo con la guitarra, y a lo mejor me daba la oportunidad de interpretar dos o tres piezas delante de él, y después tocar una con él, por ejemplo. Es que es muy interesante porque Riqueni apoya muchísimo a los jóvenes. Sí. Es muy curioso. Porque te lo digo porque hay muchos historiadores que no lo apoyan tanto a los jóvenes. Pues, sí. Incluso a algunos les ven como una especie de amenaza a su estatus. Pero Riqueni es especialmente generoso a la hora de escribir unas líneas en el disco de este, de dar clase a este, de acoger... Eso a lo mejor incluso puede que lo haya aprendido de sus mentores, los Sanlúcar, ¿no? Que eso hacían, ¿no? Pero me parece que el maestro Riqueni, teniendo en cuenta las dificilísimas circunstancias de su vida, es súper generoso. Es súper generoso. Me parece... Conmigo lo fue y yo solo estaré eternamente agradecido, por supuesto. Y, vamos, yo aún mantengo contacto con él, hablamos, cuando pasa algo importante siempre estamos en contacto. O sea, que es una relación que sigue activa, ¿no? Y estaré eternamente agradecido de esa oportunidad. Porque, claro, yo... Tú eres un niño, tú lo ves todo como... Como un sueño, como un... Algo ahí que nunca te crees que pueda estar con ese tipo de artistas, o esas personas que tú desde muy pequeño has admirado. Entonces, yo tuve la suerte de estar ahí. Creo que la viví de una manera muy responsable, pero también muy inocente. Porque yo no sabía exactamente dónde... O sea, si yo esa experiencia no la cogía a la hora, después de tantos años, a lo mejor yo la hubiese vivido de otra manera. Claro. Claro, a mí me cogió también muy pequeño. Y, claro, yo siempre soy una persona muy responsable, por supuesto, con la guitarra y con el flamenco, y con todo en general, ¿no? Pero, claro, ese punto de inocencia de niñez, ese punto lo tiene con esa edad. Entonces, sí es verdad que, claro, que muchas veces me pongo a recordarlo y digo... Buah, tío, es... Vaya tela, ¿no? Es una experiencia fuerte que yo en ese momento no sabía que estaba viviendo esa experiencia. Claro. Oye, Álvaro, y luego el otro pasaje, ¿no? Porque tú tienes un bagaje de participaciones exitosas, no digo de ganar todos los premios, pero sí de finalistas, segundos, muchos primeros, de muchos concursos. No sé quién te animó. A lo mejor el maestro Riquier te dijo, oye, tío, apúntate, o no sé cómo... Porque fue muy concursero en su época joven también. Entonces, no sé quién era el que te animaba o salió todo de ti. No, o sea, tampoco he estado en tantos concursos. Lo que pasa es que he tenido una suerte. A los que he ido, pues bueno, siempre he tenido la suerte de pasar a la final siempre. Entonces, o casi siempre. Entonces no es suerte, ¿eh? Esa no es suerte. Yo no sé. Yo siempre he sido una persona muy trabajadora. Yo no sé... O sea, yo no creo... O sea, sí creo en la suerte, pero creo mucho en el trabajo. Y siempre he sido muy trabajador y me he currado mucho las cosas. Entonces, bueno, pues... El que se curra las cosas, pues al final, no sé... Yo creo que eso se... Se repercute. Pero no recoge frutos. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, vamos. Bueno, por lo menos en mi caso siempre he sido así. Entonces, tampoco he ido a muchos y... No recuerdo más haber ido a cinco o seis concursos o una cosa así. Lo que pasa es que, por ejemplo, eso era llegar al concurso y llegar a la final y traerme siempre el segundo o el primer premio. Entonces, por esa parte estaba siempre muy contento. Eso era una motivación continua. Bueno, yo, si te digo la verdad, nunca he ido a un concurso... A concursar. A ver cómo... Sí, sí. Te entiendo perfectamente. Yo nunca he tenido una mentalidad deportista en la música. Jamás. Jamás. en la vida. O sea, yo nunca he ido a ser mejor que nadie ni a demostrar más que nadie ni mucho menos. Yo siempre he ido con la mentalidad de este soy yo, esta es mi manera de tocar y esta es mi manera de transmitir, bueno, pues, la música o la manera de entender el flamenco. Entonces, esa filosofía siempre me ha funcionado. Esa filosofía unida al trabajo siempre me ha sido muy exitosa. La verdad. Pues eso que nos estás diciendo me parece que es un titular. O sea, es un titular. Es no tener una mentalidad competitiva, ser sincero y trabajador. Yo la mentalidad competitiva que he tenido siempre ha sido conmigo mismo. O sea, ha sido como un afán siempre de... un afán de intentar ser mejor, ¿no? De intentar, pero no ser mejor que nadie, sino ser mejor que lo que yo era ayer, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo cada vez que iba a un concurso yo decía, bueno, pues, si en este fui así, ahora tengo que ser mejor que cuando finis. Porque es como reflejar todo el trabajo que he hecho, ¿sabes? Claro. He tenido esa mentalidad. La experiencia que has tenido, vamos a ver, estamos hablando del concurso de la Federación de Peñas, en Hospitalet, en Jaén, en Jerez y en la Unión. También estuve en el concurso de Málaga, que tengo el primer premio. En Málaga, efectivamente. Yo no sé si tienes idea de ir a Córdoba. Pues, mira, no lo he hablado públicamente, pero no, en principio no, no, porque además yo este año como fui a la Unión, pues, bueno, yo dije, dependiendo de lo que pase en la Unión, pues, pues, haré para ir a Córdoba, pero en principio no tengo ninguna, ninguna mentalidad de ir a Córdoba. No por nada, sino porque los concursos se pasan muy mal. Bueno, yo por lo menos lo he pasado, lo paso mal, ¿sabes? La Unión, por ejemplo, ha sido una experiencia increíble, increíble a nivel profesional, a nivel de superación a mí mismo, a nivel artístico, pero ha sido una experiencia muy fuerte psicológicamente y emocionalmente. Entonces, en cierta manera, pues, muchas veces hay que decir, yo he pasado esto ya en este momento y ahora mismo no estoy en ese, en esa, ya no estoy en ese punto, ¿sabes? En ese punto que haces. Es muy interesante. Además, me, me, me desprendes muchísima madurez. Así que, esas son ideas que maduras y que no piensas en caliente. No, 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 yo siempre lo he medido mucho porque, pues, bueno, pues, soy una persona, aunque parezca segura, que me lo dicen muchas personas, pues, todos tenemos muchas inseguridades y, bueno, pues, yo soy el primero que tengo muchas inseguridades. Entonces, por eso, lo medito todo y, y es lo que te he dicho antes, intento siempre hacerlo para, para mí, ¿sabes? es como una manera de conocerme a mí mismo y, y claro, eso ha sido una experiencia muy fuerte, ha sido una experiencia muy fuerte y entonces, pues, no estoy ahora mismo en el punto de, de ir a Córdoba, ¿no? O sea, a lo mejor si no hubiese ido a la Unión, pues, a lo mejor sí, pero, ahora no, ahora tengo la cabeza en otras cosas, en otros frutos que está dando la Unión que, que me apetece estar en otra, en otra onda. Pues, me tienes que decir qué frutos y qué proyectos son esos, cuéntanos. Bueno, pues, la Unión ha sido una experiencia, o sea, es un concurso que te abre muchas puertas porque tiene muy buena repercusión mediática. Entonces, vamos, quiero decir, yo tocaba igual el día 5 de agosto que el 7 de agosto, el 6 de agosto fue la final, yo tocaba igual el día 5 que el día 7, o sea, que yo sigo siendo el mismo. Pero, sí es verdad que te cambia, te cambia un poco la visión porque tú pasas, pasas a ser más visible de lo que era, ¿sabes? Porque es un concurso que te da mucha visibilidad. Entonces, eso, pues, recrea, se transforma, bueno, por lo menos en mi caso, en mucho trabajo, en mucha ilusión y en muchos, y en muchos proyectos que tengo, que tengo en mente. Pues, lo que ha venido después de la Unión ha sido, estoy trabajando con Esther Merino, que fue la chica que ganó la Lámpara Minera y, bueno, pues, con ella, pues, estamos montando como espectáculos y estamos currando mucho. Yo también, antes de ganar la Unión, entré, entré a trabajar en Los Gallos, en Sevilla, entonces, eso también, eso ha sido muy importante también, porque ahí estoy curtiéndome como guitarrista y como artista en todos los sentidos, ¿sabes? Y, bueno, pues, todas esas cosas ahora, después de la Unión, están fraguándose y ahora es el momento, pues, de moldear mi, de moldearme yo a mí mismo, ¿no? de crear mi, bueno, pues, mi personalidad, mi manera de ser, mi manera de tocar, mi música y todo ello. Y estoy en ese proceso. Entonces, digamos que estás, aparte de tocando más y siendo un guitarrista más cotizado, un guitarrista que ya está pensando en su propia creación, ¿lo entiendes? Sí, bueno, yo desde pequeño yo tenía, yo desde pequeño he tenido claro un concepto y es que mi sueño siempre desde pequeño ha sido crear un discurso propio. O sea, ¿sabes? Un discurso propio que me define a mí como artista porque al final el instrumento es un medio de comunicación de lo que somos, por lo menos yo no creo así. Y entonces, moldear tu manera de tocar a lo que tú quieres sentir o lo que tú quieres contar, ¿no? Porque al final todos somos, todos son experiencias. Entonces, ahora se están sumando momentos en mi vida, experiencias de compañeros, de trabajar con uno, trabajar con otro, anécdotas, cosas, que eso al final se ve reflejado en la música y entonces intento mordear eso ahora. Ajá. Bueno, ¿y te has planteado que eso fructifique un disco pronto? ¿No te has planteado eso? Bueno, no lo sé. Eso del disco, imagino que mucha gente dirá, pues graba, grabate un disco, grabate un disco. Pues sí, mira, eso fue uno de los pensamientos, nada más ganar, perdón, fue un planteamiento que se me dio a la cabeza. Y bueno, pues estamos ahí en el proceso, no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo aún, pero sí puedo decir que estoy trabajando, bueno, pues para eso, para, pero no te puedo decir fecha, ni pues porque no, no tengo... nada eso, pero lo más seguro que ojalá, ¿no? Y Dios lo quiera que en unos años eso, o menos, espero que sea en menos, claro, eso se, o sea, se vea reflejado. Se vea reflejado. Claro, por supuesto, vamos, me encantaría porque es una manera de dejar, pues este he sido yo ahora, ¿sabes? Este he sido yo en este momento, ahora después vendrán otras etapas, seguro, ojalá que vengan otras etapas de compartir, de crear, con otros compañeros, con otras cosas que se quedarán reflejados en el tiempo en otras cosas, tal. A Álvaro Mora, para los aficionados de la guitarra que no te hayan visto, ¿cuáles son los cinco ser guitarristas que más le han influido? Porque entiendo que Riquini será uno de ellos, pero tú has pasado por el Superior de Córdoba y no sé si habrá algún maestro que especialmente te haya marcado más, no sé si en tus inicios en Huelva pues te empapaste de toda la obra de Niño Miguel o de, sin embargo, costar más penientes de Paco de Lucía o de Ramón Montoya o de Mano Sanucar, no lo sé, no sé qué guitarristas te han marcado más o te están marcando más. Bueno, son muchos y dependiendo del contexto porque yo, aparte de tocar solo, pues toco para cantar y toco para bailar. Efectivamente, efectivamente, que también te puede haber marcado muchos acompañantes, ¿cierto? Sí, entonces, son muchos en los que me fijo y en los que han sido mis referentes. Por ejemplo, si tuviese que decir en la guitarra de concierto, pues, podría decir que los que más han influido siempre han sido Riqueni, por supuesto, Paco, que creo que no lo tenemos que nombrar porque todos creo que estamos súper influenciados de él y hay un guitarrista que siempre me ha encantado y me he visto siempre muy reflejado, aparte de Riqueni, que es Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero es de Huelva, es de mi... Por ejemplo, nos han entrevistado hace bien poco aquí. Y claro, y es uno de mis guitarristas favoritos en todos los sentidos, ¿sabes? Porque creo que cuento un mensaje tan de verdad y tan... Personal, además. Tan directo y tan personal que, bueno, me encantaría sonar, siempre lo digo, cada vez que me pongo algo, digo, me encantaría tener esa cabeza, esa manera de expresar, esa manera de contar tu mensaje, ¿no? Entonces, en lo que respecta a la guitarra de concierto, yo diría que son los que más me han marcado. Después, en el acompañamiento, me ha marcado mucho, por ejemplo, el niño Ricardo, muchísimo, porque me encanta la guitarra del niño Ricardo, o sea, yo creo que es uno también de los que más me gusta. Y así más actuales, yo podría decir que Manolo Franco, por ejemplo, que estudié con él en Córdoba, también soy un guitarrista que a la hora de acompañar me ha influenciado mucho. Y no se me puede olvidar a otro guitarrista, que también soy muy fan de él, que es El Salvador Gutiérrez. Siempre ha sido una persona de la que, además he tenido la suerte de verlo desde muy pequeño, porque cuando Jeromo ganó La Lámpara, el Sarbi iba tocando con él a casa. qué bueno. Entonces, yo desde muy pequeño iba con Jeromo a ver todos los conciertos que él hizo el año de La Lámpara. Yo qué sé, no sé cuántos bolos hizo, pero imagínate, yo por lo menos a 40 cosas con él fui. Pero a ver, o sea, yo iba a ver. Y yo estaba en el Camerino y me sentaba delante de Salvador o de quien estuviera, que recuerdo que era o Salvador o SVR. Y eso me influenció muchísimo, yo aprendí muchísimo. Y Salvador fue uno de los guitarristas que más me marcó en ese sentido. Es interesante. Sí, me marcó muchísimo en la manera de sentir, en la manera de llevar, en la manera de todo eso. Y después, en el acompañamiento al baile, pues, en los que más me he fijado siempre son en Paco Jarana, por ejemplo, así, más mayores en Joaquín Amador, el marido de Manuela, que a mí me ha gustado mucho siempre su fuerza, o Ramón Amador también. y así, de los más actuales, Juan Campayo. Juan Campayo es un referente muy fuerte. Además, tengo la suerte de compartir con él los gallos y es una persona que también me ha marcado mucho en la manera de acompañar al baile, porque creo que es muy especial su manera de acompañar. Yo siempre he aprendido de todos los compañeros que he tenido cerca, he aprendido. Y ahora, por ejemplo, en esta etapa que estoy en los gallos, he aprendido mucho de Rafael Cabeza, de José Luis Medina, de Jesús Rodríguez, de David Carl, ¿sabes? Muy interesante. Todos los guitaristas, muy interesantes, pero muy interesantes. Hay una cosa que me gustaría que me comentaras, porque he visto que has tenido guitarras de diferentes constructores, creo que ahora estás con una de Andrés Marvi, ¿puede ser? Sí, sí. Pero hay una cosa que he leído de ti que me gustaría que me contaras, porque no son tantos los que lo han hecho y me gustaría que me contaras, porque tú tuviste una guitarra del maestro Naranjito Triana. Sí, tuve una guitarra, la tengo, la tengo. ¿Y cómo son esas guitarras? Porque creo que Manuel Franco también usó sus guitarras suyas, pero no sé exactamente qué tal, porque claro, el maestro ya falleció y ya no hay tantas guitarras, claro. Pues mira, esa guitarra llegó a mi vida también de casualidad, porque esa guitarra la tenía seguro en su casa y él no tocaba la guitarra y entonces yo la vi y la probé y me gustó y desde entonces me la quedé yo. Y tuve una época con ella y es una guitarra de Palo Santo y Cervo, que además era la primera guitarra de Palo Santo que yo tuve. Y la verdad que es una guitarra que en una época pues estuve muy ligada a ella porque era la que más tocaba y la verdad que es una religia de guitarra. Yo la tengo guardada por lo que representa también, por lo que representa históricamente de quién perteneció y de quién la hizo y tal. Lo que pasa es que sí es verdad que yo con esa guitarra tuve un percance y yo me caí una vez por la escalera con esa guitarra por una escalera y esa guitarra se partió. Esa guitarra la tapa, o sea, tuve que restaurarla, tuve que arreglarla y tal. Y sí es verdad que desde ese momento se tuvo que barnizar de nuevo un tera y sí es verdad que de hecho la guitarra perdió un poco, perdió un poco, pero le tengo mucho cariño y la sigo teniendo ahí guardado. Qué interesante, ¿no? Es que las guitarras de Ana Cinto de Triana no sé, a lo mejor incluso el maestro ni quien puede que haya tenido alguno porque al fin y al cabo eran casi eran paisanos. Yo no sé quién, puede ser Rafael, no sé si Rafael tú, pero... Si luego Manolo Franco seguro. Los hermanos Iglesias también las tuvieron, creo, Paco, creo que Paco Iglesias tenía una y sé de gente que la sigue teniendo así usando, por ejemplo, Jesús Corbacho tiene también una de naranja y la... Creo que la sigo utilizando hasta día, bueno, hasta la última vez que yo se la vi. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Álvaro, pues sabemos que tienes ahora que ir a trabajar y nos ha encantado hablar contigo. Es la primera entrevista de muchas que te haremos porque como tu carrera va a ser larga y fructífera, pues quedaremos muchas veces. Pero como primera toma de contacto ha estado muy bien y te queremos mandar un fortísimo abrazo, darte la enhorabuena porque llevas un año y unas rachas de años muy interesantes y nada, pues eres formas parte de esa cadena de guitarristas tan especiales que da Huelva y, bueno, pues es que mola mucho pertenecer a esa dinastía artística. Tengo la suerte de nacer en una tierra, bueno, cada uno dirá que su tierra es la más bonita del mundo, pero Huelva es una tierra muy especial en muchos sentidos. Huelva tiene una luz, tiene un folclore, tiene una riqueza y tiene un clima, es que lo tiene todo y yo creo que eso es parte, bueno, y creo que su tradición flamenca, o sea, folclórica, creo que es tan fuerte y tan arraigada en Huelva que todos los artistas que han salido de allí, guitarristas, cantadores y tal, se les nota ese arraigo tan fuerte a esa cultura musical que tenemos allí y me siento muy afortunado y le doy siempre gracias a la vida de haber nacido en una tierra como Huelva. No es para menos, Álvaro. Sí, sí. Lo he dicho. Un fuerte abrazo. Gracias y nos vemos prontito. Nos vemos pronto. Gracias.